Hijo, vete con Dios. Me vaya con Dios. Toma, eso es lo que tú tienes que comer para que rebaje. ¡Que tú estás muy gorda! ¡Entiendelo! Pero mi hijo, ¿por qué tú me tratas así? ¿Por qué? Porque me avergüenzas. No te puedo presentar delante de mis amigos. Mira cómo tú estás, mírate. Tú tienes que amarme así, porque así fue que Dios me hizo. Que Dios te hizo así. Pues que te acepte Dios, porque yo no... ¡Rebaja, rebaja! ¡Que tú estás muy gorda! ¡Entiendelo por Dios! Dios mío. Mira, toma esto, póntelo. Y finge que tú estás trabajando para mí. Ahí vienen mis compañeros. Está bien, está bien. Alex. Chicos. Ya vámonos. Sí. Sí, sí, ya yo estoy listo. Hola, ¿es tu madre? Espera, estás loco. ¿Cómo tú vas a decir que ella es mi madre? Pero Alex, ¿y qué tiene que ella sea tu madre? No la ven, ella es gorda y... Tú sabes que mi madre es delgada y no ha venido del país. Ella está bien, gracias a Dios. Bueno, pero tú siempre nos dices lo mismo, de que nos la vas a presentar y que ella está fuera del país. Pero, bueno, si no es ella tu madre, tú no tienes que ponerte así. No, no, es como te digo. Cuando el tiempo de Dios sea perfecto, yo se la muestro cuando ella llegue. Esa no es mi madre. ¿Cómo están? No la trates así. Ella te está escuchando. Esperen. ¿Cómo me dijiste? ¡Yo no soy tu hijo! Ey, ¿qué piensas hacer? Está loco. Pero Alex, de por Dios. Mira, hazme el favor. Chicos, discúlpenme. Pero... Porque me alteré un poco. Porque me molesta que ella me llame su hijo. Y esa actitud, Alex, nunca te había visto así. Estoy molesto con ella. Así que, por favor, vayan caminando. Espérenme ahí, por favor. ¿Se encuentra bien, señora? Sí, sí, está bien. Por favor, espérenme ya. ¿Y a ti cómo se te ocurre llamarme así de la cara de mi compañero? Alfonso. Pero, ¿qué forma más degenerada de Alex tratará a esa señora así? Esa señora yo creo que es su madre. ¿Tú no crees? No, no creo que sea su madre porque... Mira cómo él está tratando. No es posible que él trate a su madre así. Es el caso, Miguel. Ellos se parecen demasiado, míralo. No es tanta coincidencia. Quizá él sea vergüenza de ella. Pero él no ha dicho que su madre está fuera del país. ¿Por qué él tendría que ocultarnos eso? ¿Por qué? Pues ahí está. Por lo que él está diciendo, que es gorda. Dios. Alex sea vergüenza quizá de su madre. Pero que el físico de una persona no importa. Y mucho menos de su madre, donde le dio la vida. Yo me esperaba todo de Alex. Menos que fuera un mal hijo. Porque estoy más que seguro que ese es su madre. Pero no podemos juzgarlo. Pero tú no sabes si es su madre. Él dijo que no. Entonces, dime. No podemos buscarlo. ¿Tú crees que él esté siendo sincero con nosotros? Bueno, no sé la verdad, pero... Mira, ahí viene. Cambiemos de tema. ¿De qué está tratando a esa señora mal? Chicos. Alex. Todo bien. Quería preguntarte algo. ¿Todo bien nosotros y tú? Todo está bien. Estaba hablando con la sirvienta, como le dije. Alex. ¿Por qué razón tú trataste a esa señora así, delante de nosotros? Por el simple hecho de que es un poquito gorda, como tú dices. ¿Qué me molesta que ustedes piensen que ella es mi madre? ¿Cómo es posible que ustedes piensen en ella? Pero, ¿qué tiene de malo que ella sea tu madre? Nosotros no nos vamos a meter con eso. Que no es ella. Eso es lo que tiene de malo. Ella no es mi madre. Así que vámonos, por favor. Pero Alex, por Dios. Yo no te había visto así. ¿Qué pasa? Yo tampoco te había visto tan alterado. ¿Por qué tú tienes que tratarla de esa manera, si no es tu madre? ¿Por qué es la sirvienta? ¿Por eso? Wow, pero tú no deberías tratar a esa mujer así. Todos merecemos ser tratados con respeto. Incluso, hasta le iba a poner la mano a esa señora, ya que dice que no es tu madre. Pero debes respetarla, aunque sea la sirvienta. Ella no es un juguete. Y sobre todo una mujer. Tú no sabes el problema que te puede haber metido. Está bien, vámonos, por favor. Dale gracias a Dios a Miguel, que te ayudó. Bueno, pues vamos, que hay que llegar a la clase. Mamá, pero ¿y qué haces ahí, sentada y comienzas a adelantar el puesto? Mi hijo, otra vez. ¿Y este de eso en el frente de la casa? Eso fue él que vino. Ahí me lanzó todo eso. No, pero yo no lo puedo creer. Sí, él no cambia, él no cambia. Delante de su compañero de la escuela vino y me hizo eso. ¿En serio? Yo no puedo con esta situación. Él no entiende, mira. Se ha hecho de todo para tratar este caso con él. Se le han pagado a los mejores maestros, cursos de etiqueta y protocolo, de todo para que él cambie. Y él no entiende. No, no, a él no le vale nada. Mira, la vida le va a dar una lección muy grande a él. Porque el que no quiera a su madre, Dios lo va a castigar, ya lo verás. Eso no es justo lo que él te hace a ti. Mira, mira lo que me mandó a poner delante de su compañero también. Y tan buena madre que tú has sido con nosotros. Me trata como una sirvienta. Yo no puedo ya con esta situación. Incluso venimos de abajo de no tener nada. Y gracias a ti es que hoy lo tenemos todo. Y eso a él no le vale. Él no valora eso, mira. Mira, mamá, pero quítate eso. Hazme el favor, que no te quiero ver así. No me imagino la humillación que él te hizo pasar. No te imaginas, mi hija. Cómo yo me sentí delante de sus amigos. Dios mío, sí. Hola, ¿qué tal? Amiga, hola. ¿Y qué pasa? Que las noto como tristes, no sé, como extrañas. ¿Y por qué están aquí afuera? Ay, amiga, sí te cuento. Otra vez, el estúpido de mi hermano maltratando a mamá verbalmente por su físico. Algo que es totalmente normal. Bueno, no normal. Lo que pasa es que mamá tiene un desorden hormonal y por eso es que tiene sobrepeso. Pero yo he pagado los mejores médicos para que ella no tenga problemas de salud. Y él no entiende eso. Bueno, amiga, qué difícil esa situación. Pero él no debería tratar a su madre así. Mucho menos porque es su madre. Exactamente. Eso es lo que yo digo, amiga. Pero, mira, amiga, yo tengo una idea para que esta situación cambie. Se las voy a decir. No, pero qué raro que los chicos no han llegado. Sí, está un poquito tarde. Sí. Mira, mañana es la reunión. Le avisaste ya a tus padres. Sí, yo. Hace día ya yo le avisé. ¿Y tú? Le avisaste a los tuyos. Sí, mi madre va a venir. Ah, qué bueno. Oye, aunque pensándolo bien, Alex nunca ha traído a sus padres a las reuniones que hacen. Sí, yo estaba pensando eso cuando hablaban de la reunión. Porque él siempre pone peros o trae a otra persona que no es ninguno de sus padres. Y de verdad, eso está bastante raro. Yo siempre me he preguntado eso. Pero para no ser chismosa, mejor me ahorro los comentarios. Sí, y recuerda también que él ha dicho que su madre está fuera del país. Pero nunca la hemos visto y él no habla de ella. Porque mira, sus padres nunca han venido, especialmente su madre. Y eso está muy extraño. De verdad. Pensándolo bien, sí. Chica. Ay, llegaron. Por fin, Dios mío. ¿Por qué tardaron tanto? Tranquila. Jan. Hola. Lo importante es que ya llegamos. ¿Y ustedes de qué hablaban? Jan. ¿La hora? ¿Se nos va a pasar? Sí, sí, ya casi estamos al empezar. ¿Por qué no nos vamos? Sí, casi tardamos mucho. Fue por culpa de Alex porque fuimos a buscarlo y tenía una tremenda discusión con la supuesta sirvienta de su casa. Alex, sí. ¿Hay algo que tú quieras contarle? Bueno. Cuéntale. ¿Por qué no dice que la sirvienta te llamó hijo? ¿Que no soy su hijo? Es una pequeña sirvienta. Excúsenme, por favor. Lo que pasa es que ella, tú sabes que cuando cogen confianza le dicen hijo y se equivocó. ¿Y esa actitud? Alex, es lo que no entiendes. Nosotros somos tus amigos. O sea, puedes contar con nosotros. No puedes decir que es lo que está pasando. No sé por qué le molesta tanto que ella sea su madre o que te altera. No la viste. Es gorda. No puede ser mi madre. Alex, ¿tú no eres así? ¿Qué es lo que te está pasando? Eso pensábamos, que él no es así. Pero lo que él está demostrando es otra cosa. Bueno, chicos, no se metan por favor ya en esto. Es que ya mañana es el día de los padres. Vienen. Entonces, dime, ¿qué tú harás? ¿A quién vas a traer tú? Mi madre no ha llegado de los países. Pero todo el tiempo nos dice lo mismo. Y mañana hay una reunión aquí en clases. Muy importante. Sí, yo lo sé. Bueno, mira. Vamos a entrar al curso que ya es tarde, por favor. Ya no pasó la hora. Yo tengo que ir a retirar. A mí me molesta que ustedes no confíen en mí. Siempre pasa lo mismo. Pero amiga, explícame, ¿qué hacemos aquí? Miren, les dije que tenía un plan, ¿verdad? El plan es enfrentar a tu hermano. Ya es justo. Él no puede tratar a su madre de esa manera. Mucho menos en esta situación. Yo he sido testigo de las veces que tú has ido a mi casa llorando y explicándome la situación. Algo que él no sabe. Ni siquiera se lo imagina. Entonces, ya es justo. Entonces, por esa razón, yo quiero que como delante de sus amigos, él humilló a su madre, que delante de sus amigos también, él sepa toda la verdad. Porque ya está bueno. No es justo. Yo no quiero que mi hijo pase más vergüenza. No, no, no. Mamá, mamá, tranquila. Esto no es vergüenza. Ella tiene toda la razón. Hay que darle su lección a él. Nosotros le hemos dado todo. Y solamente por no interrumpir en su clase, no hemos enfrentado la verdad con él. Pero ya es momento de que él sepa cuál es la verdadera situación que tú tienes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque yo tampoco quiero como que vayamos e interrumpamos la clase. No, no, no. Podemos esperar que él salga del aula junto con sus compañeros. Como él siempre anda con ellos y por fin ya se acabe todo esto. Tienes razón. Entonces, nada, vamos a esperar. Mamá, tranquila. Tranquila. Todo va a estar bien. Espere. Hermana, ¿y qué tú haces aquí? Ale, pero ¿y ese gesto? Espera, es que ella llegó con la sirvienta. ¿Por qué tú llegas con la sirvienta? ¿Qué sirvienta? ¿En serio vas a seguir engañando a todos? O mejor dicho, engañándote a ti mismo con esta mentira. ¿No te da vergüenza que hayamos tenido que llegar hasta aquí? Es hora de que diga la verdad. ¿Pero qué verdad? Yo nunca me creí ese cuento de que ella era a su cliente. Ale, explica la situación. Yo no puedo creer que tú nos engañaste a todos. Explícales a ellos. ¿Qué está pasando aquí? Ella no es mi madre, solo mi... Mira, ya cállate, ya cállate. ¿Tú sabes lo que tú eres? Una vergüenza para la familia. Porque además de todo este bochorno, me llamó tu maestra y me dijo que has sido el pésimo estudiante del aula. ¿No te da vergüenza eso? Y mira, para sus compañeros, sépanlo. Sí, ella es su madre. Hermana, silencio. ¡Cállate tú! Ella es su madre. Cállate. ¿Y sabes qué? Todos los privilegios que tú tienes y que tu madre te ha dado, porque para que sepan, nosotros no somos ni pobres, ni somos locos, ni nada como él lo ha querido pintar. Se le ha dado todo. Y nosotros venimos de abajo. Gracias a esa obesa, o así es como tú la quieres llamar, gracias a esa es que tú estás en una de las mejores escuelas del país y todo eso que tú tienes te lo ha dado ella. ¿No te da vergüenza? Hermana, hermana, pero... ¡Cállate que no he terminado contigo! Chicos, perdóneme. ¿Sabes algo más? Nosotros no podemos creer esto, Ale. Y todo este tiempo hemos estado ocultándote la verdad a ti para que eso no te afecte en tus estudios. ¿Pero qué verdad, hermana? ¡Cállate y solamente escucha, maleducado! ¿Cuál verdad? La verdad es que tu madre, o sea, también mi madre, está enferma. Y por esa razón es que nuestra madre tiene ese sobrepeso. Y eso tú no lo sabes. Tú no lo sabes. ¿Por qué no me habías dicho nada, hermana? Todavía me sigue negando, todavía me sigue negando, mi hijo. Mamá, discúlpame. Lo que pasa es que no... Me daba vergüenza presentarte antes mis amigos, así como tú eres. Vergüenza debería darte esa falta de amor propio que tú tienes. O sea, que sí es tu madre. ¡Qué vergüenza contigo! ¿Cómo te atreviste a tratarla así y más delante de nosotros? Ale, pero... Demasiada confianza te dimos. Lo siento. Y no podemos creer esto, vecino. Y te dijimos, Alex, tú puedes contar con nosotros. Y mira lo que tú haces. Te hemos dado bastante confianza. Y no deberías avergonzarse de nuestra madre porque ¿saben qué? Nuestra madre es la dueña de una de las mejores empresas de este país. Para que sepan que tampoco es que mi mamá es una analfabeta. Y tú sabes cuál enfermedad es la que padece nuestra madre. Nuestra madre tiene un tumor en tu estómago. ¿Qué? Y mientras nosotros desperdiciamos dinero en ti, invirtiéndote en los mejores estudios y todo, en vez de trabajar ese problema que tenemos. Tú eres un malísimo y muy malísimo hermano. Pero hermana, perdóname, mamá. Mira, ni siquiera te acerques a nuestra madre. Mamá, por favor, perdóname. No soy un mal hijo, también un mal amigo porque te dimos toda la confianza. Incluso yo desde el principio me di cuenta que ella era tu madre. Se parece demasiado a ti. ¿Cómo pudiste negar eso? Yo me amaba, sí. Mira, que Dios te perdone, pero ya yo no quiero ser tu amiga. Amigo, por favor, no me dejes. Por favor, amigas, hermana, mira lo que provocaste. Qué bueno, me alegro demasiado. Ojalá y todo esto te toque el corazón porque lo tienes bastante negro. Es tu madre la que te trajo al mundo y la que te da todo a ti por la que tú comes. Pero por favor, perdóname, mamá. Por favor, perdóname. No te le acerques, no te le acerques. Hermana. No te le acerques y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? De hoy en adelante estás exhibido de todos tus privilegios. ¿Me vas a quitar la tarjeta, mis vehículos? Todo, te lo vamos a quitar porque este tratamiento que nuestra mamá necesita conlleva demasiado dinero. Madre, por favor, perdóname. Todo te lo vamos a quitar. Eso es lo que tú te mereces. No te mereces más de ahí. ¿Sabes qué? Por favor. Por eso, no te me acerques ni a mi madre tampoco. ¿Sabes qué? Te vas a ir directito a un internado. A un internado. Hermana, no, por favor. Porque tú necesitas más trabajo del que nosotros te hemos dado a ti. Mamá, vámonos porque no quiero que te me alteres aquí, que te pase otra cosa por este. Por favor, perdóname, mamá. No te nos acerques. Vamos, mamá. Y mira, yo no me llevo mucho contigo por tu forma de ser, pero yo espero que esto te sirva de lección. Porque, madres, solo hay una. Gracias, amiga, porque fuiste tú la que me ayudó a hacer esto. Por favor, perdóname. Mamá. Te quedaste solo. Amigos. Dios mío, ¿qué hice? Y sí, así es. Qué gran lesión. Y qué gran mensaje la que nos dio este video. Pues como pudimos ver, un joven que humilló de una muy mala manera a su madre, se llevó una gran lesión. Lo perdió todo a cambio de nada, pues no podemos humillar a nadie ni ofender a nadie, ya que ninguno tenemos ese poder. Solo Dios y Dios todo lo ve. Y recuerden de que este video lo hicimos para concientizar. Así que, no olviden compartir este video, ni darle me gusta. Y que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!